Bueno Horacio, ante que nada muchas gracias por recibirnos, realmente para nosotros es un orgullo estar aquí en la cooperativa, aquí en Justiniano Pose. Contanos hoy el departamento que vos conducís, es un departamento que tiene muchos años ya en la cooperativa, contanos cómo están trabajando. Bueno, antes que nada muchas gracias, para nosotros es el placer de que nos visiten, de que estén, de que nos acompañen. La verdad que sí, gracias a Dios veníamos soñando y esperando las lluvias, el clima nos acompañó, si bien los pronósticos por ahí eran medios erráticos con respecto al año niña o año niño, pero estamos en vista de una buena cosecha, de una buena campaña. El departamento específicamente, el área de cereales en la Unión es originaria desde su creación, de la razón de existir de las cooperativas es darle el servicio al productor. Las cooperativas, el movimiento cooperativo, esta cooperativa nació por esa razón de existir que es el productor y que gracias a Dios sigue estando. En los últimos años están enfocados en un producto muy exitoso. Contanos de qué se trata el maíz con humedad. Nosotros hace un par de años estamos pregonando y ponderando el maíz de alta humedad, como bien decís. No somos, creo, los creadores. En esta zona, Jorge Romagnoli, que no nos cansamos nunca de reconocerlo como un precursor a muchas formas de comercializaciones diferentes y hoy vigentes en el movimiento. Armuna secadora y armuna planta, que hoy es la que nosotros trabajamos. A lo largo de los años, nosotros es nuestro séptimo año que lo fomentamos, nuestro cuarto año que lo hacemos dentro de esta jornada que le llamamos la más maíz, donde toda la cooperativa está en pos del servicio de maíz de alta humedad, con ensayos técnicos, con promociones, con todo lo que es gasoil, con todo lo que es insumo, con lo que es cereales, obviamente, en pos de favorecer el maíz de alta humedad. Trillar con alta humedad siempre sostenemos, tiene beneficios económicos, por una cuestión de rinde, beneficio financiero, tener la producción un mes antes, disponerla, poder venderla, generalmente, no este año, pero generalmente con precios de alta, con precios de mucha necesidad. El maíz vale mucho más hoy que en abril. Y bueno, y el otro que es una cuestión muy difícil de mensurar, que son los riesgos. Dejar maíz en planta ante una tormenta, ni Dios lo permita, pero que puede pasar, trae muchos riesgos que conllevan a que pueda pasar algo en el medio. La verdad que nosotros hace siete años que lo hacemos y siempre decimos lo mismo, el maíz de alta humedad es el mismo maíz que el maíz de 14, de 15, trillado con seco. El grano es el mismo, técnicamente el grano hizo su madurez fisiológica y ya está. La ventaja que nosotros, y armamos todo un sistema en pos de eso, es brindarle al productor una alternativa de secado. Gracias a tener plantas acomodadas para eso, las personas capacitadas, y unas secadoras de alto rendimiento, que en este caso son de gas natural, que permitan ofrecer ese servicio al productor. Nosotros recibimos y automáticamente el productor ya ve disponible cuántos granos entran y qué humedad tiene. Después nosotros hacemos el trabajo de secado y demás. Las plantas de acopio, en este caso la de Posse y la de Montegüey, están preparadas para alta humedad, preparadas para trabajar las 24 horas, así que la verdad que para nosotros es todo un desafío, un hermoso placer porque ya palpitamos el inicio de la cosecha y arrancamos con este maíz. Nosotros, a través de nuestra aplicación, que el productor se puede descargar, le avisa automáticamente cuando el camión ingresa a la balanza, qué humedad tiene, con qué humedad se caló el camión. Entonces automáticamente él puede ver kilos y humedad de camión por camión. Eso nos permite un ir y vuelta con el productor. Y en años como este, en donde tenemos la suerte de tener maíces a 200 dólares por tonelada, todavía mejora mucho más. Así que... Y que hay mucha cosecha y va a haber un cuello botellas. Exactamente. Es una invitación que nosotros le hacemos al productor, este año más que nunca. A ver, los años que nos costaba mucho presentar las condiciones de maíz humedad, y hay que ser honestos, es cuando el maíz valía 130 dólares. Esos son años difíciles de mostrar condición y conveniencia. Ahora, en los años de 200 dólares y con realmente un servicio en pos de que el productor optimice la cosecha, tenga beneficio económico, tenga beneficio financiero, este año es más fácil. Aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar las condiciones y quieren ponerse en contacto con ustedes, pueden ingresar a la página web de la cooperativa o al teléfono del departamento de cereales. Exactamente, o a la sucursal más cercana, en caso de productores que se quieran llegar, estamos a disposición. Muchas gracias por la atención. Por favor, a vos.